Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Estamos de regreso con Aluna, más contenido, mucho más informaciones. Y ahora tenemos que hablar de los artistas que han lanzado música nueva. Ya yo sé que el fin de semana mucha gente estuvo disfrutando con este nuevo tema, pero hay que hablar, por supuesto, de los números actualizados y de lo que se hable por ahí de este tema, los comentarios buenos y malos. Siempre hay que dar los dos puntos de vista de lo que está pasando con el nuevo tema de El Animal, el Criminal, el Mejor, de Vex. ¿De quién estoy hablando? Bueno, del alfa, el jefe. Sí, obviamente, cuando usted dice El Animal, de Vex, ya esa introducción basta, basta. Ya con eso basta para usted identificar de qué personaje vamos a hablar a continuación, porque aparte del Bugatti, el nuevo Bugatti, negro con azul, que aprovechó para lanzarlo y darlo a conocer a través de este nuevo tema musical, que ha sido un éxito. Mientras muchos deciden irse a Italia, irse a París, irse a Estados Unidos, el alfa se va a Curacao junto a Farruko con esta nueva colaboración. Y, por supuesto, como nosotras nos encargamos de buscar los números actualizados, tenemos que decir que la plataforma de YouTube cuenta ya con más de 12 millones 800 mil reproducciones y, por supuesto, se encuentra en tendencia número 10 en República Dominicana. El exponente urbano dominicano fue quien utilizó su cuenta de Instagram para anunciar el estreno de su nuevo hit, Algo Nunca Visto. Pepas y la mamá tuvieron un hijo y se llama Curacao. Tres ritmos en una sola canción. La unión más fuerte de mi nuevo género, Pila y Bow, escribió el alfa en su cuenta cuando dio a conocer esta colaboración llamada Curacao, que trajo muchas sorpresas. Aparte de traer una nueva combinación en ritmos para esta interpretación, también trajo una colaboración con el artista Farruko, pero aparte le dio ese plus con el nuevo Bugatti, que, aunque usted no lo crea, también es tema de conversación. Recuerden que el alfa pasó por unos momentos muy delicados en cuestión de su seguridad. Bueno, pues su Royce fue tiroteada, hubo una balacera en Miami, y luego de repente vienen y le queman el Bugatti que él tenía en su vivienda. Penetraron estos fascinerosos, cometieron el hecho, y esto de inmediato se comentó de que era un ataque muy personal, porque si tú me dices lo que pasó con su otro vehículo en la calle, tal vez uno pone en objeto de duda, bueno, estuvo en un mal lugar en un momento que no debió. Y aparte de ya cuando se traslada y es directamente donde él reside, ya se ve que es un ataque directo al artista. Muchas personas estaban preocupadas por la seguridad de él, y por supuesto ahí hubo especulaciones, hubo también una polémica con Top Dólar, que ellos estaban vinculando de una manera u otra, de que parte de la mente creativa de este atentado en contra del alfa fue Top Dólar. Entonces, por aquí hubo muchos comentarios. Si sabemos que tuvo la pérdida del alfa luego de que él estaba celebrando, porque fue todo junto en cuestión de él y las informaciones, luego de su éxito en sus presentaciones, que fue uno de los artistas que más subió en esas premiaciones al escenario, interpretando también tanto como solista como acompañando a un artista en alguna de las colaboraciones que había hecho, y por supuesto también con el mismo Farruko. Y luego de esta celebración, venir este momento de preocupación donde él tuvo que ser incluso hasta sedado, para luego obtener este segundo Bugatti, esperemos que lo cuide mejor, y si tiene que cambiar de residencia que lo haga, porque realmente su seguridad vale más que todo. Y muchos le dieron de consejo que volviera a la República Dominicana, si iba a estar así. Bueno, en este caso es la segunda colaboración que él hace con Farruko, en el caso de Ellos Dos, porque hay otras canciones que son colaboraciones y son de otros artistas, o algún remix que hacen más adelante. Y la canción era una liga en ese momento de requetón, dembow y bachata, una mezcla de tropical, de verdad, representando totalmente la música dominicana y de Puerto Rico también. Y en este caso, el hijo, como dijo él mismo, de Pepas y de la mamá de la mamá, con estos, esta fusión de ritmos, que al mismo Farruko le ha llamado la atención tanto, y dijo que en su momento, que cuando creó Axel Rulay, que también está el mismo Alfa y está Rulay, está Axel Rulay por ahí, él dijo que esas fusiones como que le llamaron tanto la atención, y al público le llamó tanto la atención, porque tuviste el éxito que tuvo esa canción, y más adelante Pepas, y por supuesto la canción del Alfa, que ha llamado demasiado la atención, y esta fusión hasta ahora, el viernes estaba en tendencia número uno, y llegó rápidamente al millón de visualizaciones, en este caso, ahí comenzaron las comparaciones de la canción de Rochi, con esta del Alfa, de Uva, sí, porque Rochi de inmediato subió una fotografía, que tenía 10 millones de visualizaciones en ese momento, eso fue como el viernes por ahí, pero vemos que esta canción ha llegado rápido, ya tiene 12 millones, llegó rápido, y va rápido más bien, entonces, las comparaciones siempre van a estar, si es hija de esos dos grandes éxitos, como dicen ellos, por ejemplo, el audio de Pepas, que fue el video audio solamente que subieron, cuenta ya con 111 millones de reproducciones, en la plataforma de YouTube, mientras que el video oficial, de esta canción Pepas, cuenta con 80 millones, imagínate también, la canción de Alfa, La mamá de la mamá, cuenta con 94 millones, de visualizaciones, mientras que el remix, tampoco se queda atrás, con 6.8 millones de reproducciones, en la plataforma, estamos diciendo, que si esta, esta nueva canción, esta nueva colaboración, de Farruko y el Alfa, es el hijo de estas producciones, bueno, pues, se está apresurando, esta llegada del reemplazo, porque esta canción, ha gustado mucho, también en las distintas plataformas, y aparte de, hay que comentar, de que los números, tampoco van mal, van bastante actualizados, van bastante rápidos, con solo 6 días, de estar, ya en las plataformas, y no cualquiera cuenta, como ver, estos millones de reproducciones, y todavía mantenerse, en tendencia, en el país, como lo están haciendo, Farruko y el Alfa, porque últimamente, han lanzado, éxito tras éxito, pero tampoco, se le puede quitar el mérito, a Roche RD, porque Uba, es una de las canciones, que fue en el momento, como Pepas, que te sale, está sonando mucho, tiene también, 12 millones, y tiene 3 semanas, de haber sido publicada, esta canción, y obvio, tú sabes, que las comparaciones, siempre van a existir, y cuando los mismos fanáticos, ponen a dos artistas, que no tienen, como te digo, nada que ver, en esto de la tiradera, pero los fanáticos son, quienes se ponen en esto, la gente va a estar comparando, y va a estar buscando, los numeritos, yo misma soy una, que me pongo, a buscar a ver, quién, y hacer las comparaciones, porque es que te ponen, te ponen en esto, de una manera u otra, mueve bastante, el interés, que hay que decirlo, y por ejemplo, en la parte de, de Roche RD, y su estreno, con esta nueva canción, en UBA, recuerden que, tuvo muchos comentarios, en contra de muchos artistas, porque estaban los seguidores, en todas las cuentas, comentando Ubitas, que fue un momento, que se volvió muy viral, también, que se pueden comparar, los fanáticos, ya que estamos en comparación, ok, se pueden comparar, los fanáticos de Lápiz, con los fanáticos de Roche, porque creo que son, como, un grupo, de gente, que está enfocado, en un solo objetivo, que es, exactamente, llamar la atención, número uno, y por supuesto, hacer que su artista, esté siempre en tendencia, y lo logran, lo logran, no solamente se queda, como, esa especulación, o tratando de buscar, ese objetivo, sino que, logran el resultado, que quieren, porque al final de todo, en muchos portales, nosotras mismas, aquí estuvimos hablando, de esa gran polémica, que se armó, a través de las redes sociales, por los seguidores, ir a cuentas ajenas, a estar comentando, y promocionando, su artista, que no tenía nada que ver, con los otros, que estaban comentando, así me pasó, a Cali 8, que estaba por aquí, y fue un problema, un tremendo problema, así es, pero, con lo que no es problema, sino es sorpresa, para muchos, fue la noticia, anunciada, confirmada, claro que sí, por la fuente oficial, esto no fue un tercero, que va a los portales, a decir, una persona cercana, a la familia, exactamente, a la familia, no, 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 aquí habló, quien es la protagonista, de esta historia, Clarisa Molina, señores, nos dio a conocer, quien es su nueva pareja, su nuevo amor de vida, y quien más, el ex manager, de Ozuna, parece, no sé si este amor, surgió, mientras, estaban en grabaciones, donde ella tuvo, un poquito más de cercanía, al entorno de Ozuna, donde pudo conocer, a su ex manager, pero, muchos se preguntan, cómo nació este amor, y muchos también, muchas mujeres, por supuesto, están ahí, ay Dios mío, quisiera ser Clarisa, en este momento. Bueno, Clarisa Molina, está enamorada, y así, se notó, la diferencia, de otras ocasiones, que siempre le estaban preguntando, que si tenía una pareja, que quien era, en este caso, ella, en el programa, donde labora, de Univision, dijo, que estaba enamorada, de un hombre maravilloso, muy bueno, y todas estas cosas, que se dicen, cuando están enamoradas, lo único de la vida, es cuando se voltea la carta, y cuando viene la separación, espérate ahora, estamos hablando, espera, de la unión, de la unión por ahora, vamos a hablar de la unión, que te pasa, no, diciendo lo que es, aguanta aunque sea, no, pero yo estoy aguantando, porque todo, un año, lo que pasa, es que es el mismo discurso, da un poquito de risa, y muchas personas también, pero bueno, o sea, ella lo está sintiendo, ahora más adelante, las cosas cambian, el mundo es cambiante, los sentimientos cambian, en este caso, ella anunció, que tiene una relación, con Vicente Saavedra, el ex manager, de Ozuna, en este caso, vi que un periódico, publicó la información, y lo primero que puso, el nuevo amor, de Clarissa Molina, y sus problemas judiciales, la gente, se comió, esa página viva, por estar hablando de esto, justamente cuando ella está hablando, de su nuevo amor, porque siempre, la prensa amarillista, quiere buscar algo más, para poder, te digo, traer a la vida sus mortales, le cayeron encima, pero también, eso fue en conveniencia de, en este caso, hablaron de los problemas judiciales, que tuvo, con este, el artista urbano, que falleció, Kevin Fresh, que también Ozuna, estuvo involucrado, porque él, era manager, en ese momento, de Ozuna, que pasa, pero esos no son temas, para tocar en este momento, porque estamos hablando, del amor, de la felicidad, de una pareja, que está necesitando, para que la gente, más o menos sepa, de dónde viene Vicente Saavedra, los que no, lo conocían, es puertorriqueño, trabaja en la industria, de la música, como así mismo, lo dijo Clarissa Molina, yo de inmediato, fui a averiguar, que es Vicente, claro, como mucha gente, fue a averiguar, quién es Vicente, pues ella lo conoció, en las grabaciones, de la película, que león, en el 2019, cuando eso, cuando eso, él, estaba con, como manager de Ozuna, en esta primera, temporada, por así decirlo, de la película, la primera película, que incluso, podríamos decir, que ha sido, la primera película, grabada en República Dominicana, y Dominicana, que llegó a la plataforma, que llegó a Netflix, así mismo, y te digo, que ella, según lo que estaba diciendo, en el programa, lo conoció en ese momento, se llevaron bien, ok, como de estas personas, que tú conoces, pero que no, estás viendo nada, a futuro, eso que se lo encontraba, en otros lugares, porque ambos trabajan, en este mes, en la industria, obviamente, se van a encontrar, que se saludaban, normal, pero que no más de ahí, entonces, hace un tiempocito, como que se encontraron, otra vez, y que comenzaron a hablar, ahí surgió esto, entonces, ahí está la nueva pareja, de Clarisa Molina, o la única, que hemos conocido, porque siempre hemos vivido, de suposiciones, porque ella nunca decía nada, no, y te recuerdas también, cuando ella tuvo su participación, en nuestra belleza latina, que se hablaba, de que ella tenía una pareja, en ese entonces, pero nadie conoció esa pareja, siempre decían, o tiene pareja, o está soltera, qué pasa con Clarisa, porque todo el mundo, ella hay que decir, que ha tenido un excelente manejo, de su vida personal, o una parte de su vida personal, la cual se la ha guardado, para disfrutarla ella, ella no lo dice eso, nadie se entera, la gente no lo sabe, y yo creo que, nadie puede decidir, en cuestión de, cuando otra persona, quiera anunciar, algo de su vida, en el caso de ella, parece que lo disfrutó bastante, ya y dijo, ay déjame decirlo, porque me gustaría salir acompañada, y no quiero estar escondiéndome, todo el tiempo, te voy a decir algo, Vicente, tiene tres niños, Usted búsquelo en su Instagram, así fue que yo me enteré de esto, Dios, tiene tres, FBI, por favor, no busque, ¿qué pasa? venga República Dominicana, lo que está a la vista, no necesitas espejueros, o sea, fue muy fácil, y por supuesto, la gente comentando, muchos diciendo que, wow, que Clarisa Molina, tiene buen gusto, por otro lado, diciendo, que, como ella fue a elegir, a este muchacho, porque tú sabes muy bien, que a veces, que va a estar los comentarios favoritos, y claro que sí, los comentarios negativos, y más por el mundo, en que él tal vez, se pueda manejar, y la gente siempre va a buscarle, sus cosas negativas, pero si ella está feliz, y lo dio a conocer, adelante, pero, yo voy a decir algo, nadie está totalmente limpio, cada quien tiene su cola, que la pisen, entonces, usted, deje de estar a través de las redes sociales, incentivando, a que, al odio, al desprecio, de una persona, en específico, porque puede ser, recuerden que la vida es un boomerang, y al final, usted está atacando, sin conocerlo, porque uno solamente habla, de lo que ve en las redes sociales, y lo que afirma, otra persona, porque si usted, no lo afirmó, por su propia, por su propia vista, no lo escuchó, nada, entonces, no comente de más, porque puede traer, muchos problemas, y recuerde, que la vida es un boomerang, todo lo que usted lanza, se le puede devolver, así que, cuidadito, un poquito de mejor manejo, a través de las redes sociales, muchas felicitaciones, para esta nueva pareja, muchos también, andan comentando, por las redes sociales, para cuando el hijo, señores, no dejan descansar, ya están hablando de bodas, y le están hablando, de tener hijos, señores, cada quien, con su tiempo, tal vez, ellos quieran disfrutar, como lo han hecho, en privado, él tiene tres, que no, no es un motivo, de que no quisiera tener otro más, pero, hay que dejar, que cada quien, lleve su tiempo, lleve su ritmo, usted no puede desesperar, a nadie, y aunque usted tenga una meta, por ejemplo, de estudiar, graduarse, trabajar, y luego también, hacerse de su familia, o sea, casarse, conocer a alguien, casar, otra persona, lo puede tener al inverso, que tenga de primero casarse, y luego estudiar, de que tenga, que tenga la decisión, de tener hijos, otros que no quieran tener hijos, y usted tiene que respetarlo, ¿por qué uno habla de eso? o sea, nos han, básicamente implantado, que esas son las reglas, exactamente, pero, ¿y quién dijo eso? o sea, cada quien, hace las cosas, a su tiempo, cuando se sienta preparado, hay personas, que no quieren estudiar, a la universidad, no es que nosotros, estemos de acuerdo con eso, pero, respetamos la decisión, de cada quien, si usted tiene la oportunidad, de formarse, como profesional, hágalo, independientemente, de si vaya a encontrar, una oportunidad, en su carrera, o si no, sabemos que, el título, es bastante importante, y sobre todo, en este país, que muchas veces, te ponen de excusas, para poderte dar, un empleo, te ponen esto de excusas, y hay gente, que son simplemente, sinvergüenzas, también, que no, no deciden estudiar, así que usted, no sea uno más del montón, piense bien, analice lo que, le puede sumar, mejor en su vida, en su trayectoria, para un futuro, visualícese, 20 años, en adelante, de como usted, quisiera estar, no podemos hablar, de un futuro, porque el futuro, no ha llegado, tenemos que vivir, el presente, pero para que ese futuro, llegue como usted quiere, comience a trabajar, desde ahora, así que, mientras tanto, nosotras nos vamos, a una pausa comercial, enseguida, volvemos con más contenido, aquí, en Ailuna. ¡Gracias!